La seccional de investigación criminal de protección adelantaron en las últimas horas la captura de una persona, la incautación de estupefacientes y un arma de fuego en el barrio Tierra Prometida de Valledupar, mediante diligencia de allanamiento. Luego de meses de seguimiento y labores de indagación en la lucha frontal contra el microtráfico, se adelanta el ingreso a una vivienda ubicada en la Manzana 13 del sector antes mencionado, en coordinación con la Fiscalía 14 seccional, donde es detenido el señor John Mojique Imitola, de 29 años de edad, a quien se le halla en su poder 6 kilos de marihuana, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos para el mismo y 124 mil pesos dinero producto de la venta y comercialización. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido por los delitos de tráfico o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o portes, tenencias de arma de fuego, asesorios, partes o municiones. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno para iniciar proceso de judicialización. Asimismo, en la etapa de detención y legalización de imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.